Desde los estudios de Telepasto, Universidad de Nariño, esto es Paso Noticias. Saludo a todos los televidentes de Paso Noticias, a los seguidores de Claro 930, Legón Telecomunicaciones, Canal 97, TV Colombia Digital, TVNED y Tambo Visión. Esta es la información de Paso y Nariño. A continuación, los titulares del día. Los actores del sector público y privado se reúnen en Alianza Ambiental Municipal y Departamental para conmemorar el Día Mundial del Agua. El alcalde de Paso anuncia que el ministro de Justicia aportará mil millones de pesos para la construcción de un nuevo pabellón en la cárcel judicial de Paso. Docentes del programa de Ingeniería Electrónica continúan el proceso de investigación con los productores de café. Se realiza la premiación del Festival del Cui y la Trucha en el municipio de Paso. Estudiantes de la Universidad de Nariño se reúnen en el Día Mundial del Agua. En los deportes, con una masiva presencia de la comunidad estudiantil de la Udenar, se da comienzo al campeonato Interrosca Semestre A del 2018. Paso será sede del regional Azcún que reúne estamentos universitarios del Cauca, Valle y Nariño. Esto es Paso Noticias. El alcalde de Paso, Vía Telefónica desde Bogotá, anunció a Paso Noticias que el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, expresó su total voluntad para aportar los mil millones de pesos solicitados para la construcción de un nuevo pabellón en la cárcel judicial de Paso, como una alternativa ante el hacinamiento de los reclusos que presenta este centro carcelario. Como una alternativa ante el hacinamiento de reclusos que presenta la cárcel judicial de Paso, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en reunión sostenida con el alcalde de Paso, habría manifestado su voluntad para aportar los mil millones de pesos solicitados para la construcción de un nuevo pabellón en este centro carcelario. La obra tendría un costo de 1.600 millones de pesos que se completarían con los 300 millones que aportan la alcaldía de Paso y los 300 millones de la gobernación de Nariño. Los actores del sector público y privado reunidos en la Alianza Ambiental Municipal y Departamental, bajo el lema Unidos por el Agua, Comprometidos con la Vida, realizaron una serie de actividades con el fin de concentrar la atención en la importancia del agua y promover la gestión sostenible de los recursos naturales y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua. Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes es la importancia de los días mundiales que declara la ONU, como hoy, 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua. Es acercarnos a la comunidad a recordarles la importancia del 22 de marzo, que desde el año de 1993, por llamado de las Naciones Unidas, se conmemora, se celebra, para recordarnos esa corresponsabilidad con el recurso hídrico, para mirar en esas fuentes de agua dulce esa importancia de su conservación, preservación y recuperación. De acuerdo con el último informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, 3.600 millones de personas del planeta, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, viven en zonas que pueden padecer escasez de agua al menos un mes al año. Esta cifra podría elevarse a más de 5.000 millones en el 2050. Por eso, los actores del sector público y privado reunidos en la Alianza Ambiental Municipal y Departamental, bajo lema Unidos por el Agua Comprometidos con la Vida, realizaron una serie de actividades. Esta es una actividad interinstitucional que la hemos organizado con todos los aliados del sector público y privado, relacionados al tema de la gestión del agua. Es un día muy importante, es el día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, que tiene como propósito sumar acciones en favor de la preservación de este recurso tan importante. Para el día de hoy, hemos organizado varios eventos, tenemos un foro académico preparado para las 2 de la tarde en la Universidad Mariana, un evento de Canto al Agua, donde en este momento nos encontramos en Plaza de Nariño, todas las entidades en una pequeña feria, donde estamos socializando cuáles son los procesos que trabajamos desde la gestión del agua, desde cada una de las instituciones, y también tenemos preparado un concierto de música del agua para esta tarde en la Universidad Mariana, y el día de mañana una reforestación llevada a cabo por Empopasto. Esto apunta a que en el día a día del ciudadano se den buenas prácticas en el manejo eficiente del agua. Uno de nuestros pilares es sensibilizar a la comunidad para que desde que inicie la mañana, respete y cuide el agua, en acciones como ahorrar en la ducha, ahorrar en el lavado de dientes, reutilizar el agua para los quehaceres domésticos, respetar y cuidar las cuencas hidrográficas, sabemos que hay gente que sale muchas veces a paseos y contamina, ¿y cuál es la idea? Esto es un evento más bien de movilización que hacemos en la Plaza de Nariño para que la gente se toque y diga, bueno, hoy qué está pasando, hoy es un día especial, es el día del agua y muchas veces no nos damos cuenta de que este recurso tan vital también es agotable. Los problemas medioambientales junto con el cambio climático provocan la crisis asociada a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo, de aquí la necesidad de fomentar acciones como la siembra de árboles. Nosotros desde la Secretaría venimos realizando varias actividades, entre ellas nuestro proyecto estratégico que es el Millón de Árboles, que precisamente está en identificar zonas de recarga hídrica, recuperarlas, restaurarlas, protegerlas, cerrarlas y así garantizar agua para más tiempo y para generaciones futuras. Adicionalmente a eso tenemos también la compra de tierras, donde buscamos aquellos ojos de aguas en el sector rural que nos permita garantizar agua para el futuro. Hemos comprado alrededor de 500 hectáreas ya en el municipio, todo esto nos ayudará a proteger nuestros recursos naturales y como lo mencionaba anteriormente, el más preciado que es el agua. Plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales devolverán el equilibrio al ciclo del agua, además de mejorar la salud pública y los medios de vida según la ONU. El Consejo de Pasto y las asociaciones de viviendistas del municipio están a la espera del proyecto de acuerdo para la inclusión al perímetro urbano de varios lotes para la construcción de viviendas que ya cuentan con la disponibilidad de servicios y que beneficiarán cerca de 2.000 familias que por más de 25 años han venido luchando en sus asociaciones de vivienda. Las asociaciones de vivienda de Pasto y el Consejo Municipal están a la espera del proyecto de acuerdo para la inclusión dentro del perímetro urbano de varios lotes que cuentan con disponibilidad de servicios de empopasto y así lograr soluciones de vivienda para cerca de 2.000 familias. Aquellos lotes que están por fuera del perímetro urbano y por el término de la ley 1537 del año 2012 que fue sublogrado por el artículo 91 de la ley nacional del plan de desarrollo donde permite incluir algunos predios al perímetro urbano para vivienda BIS y BIP, vivienda de interés social. Me parece un proyecto importante, un proyecto que será presentado por el señor alcalde municipal que se viene estudiando muy juiciosamente para beneficiar varias asociaciones de vivienda que tienen sus lotes para que sean incluidos al perímetro urbano. Según el concejal, algunos lotes ya cuentan con certificación de disponibilidad de agua de empopasto, uno de los requisitos de ley. Si bien es cierto, en este proyecto inicial es un proyecto que tiene que presentar el alcalde municipal, de iniciativa el alcalde del Consejo Municipal de Pasto, donde no creo que haya un concejal que se vaya a poner en ese tipo de proyectos que son de interés social y para gente pobre, gente vulnerable, que por más de 25, 30 años tienen sus lotes y no podrían desarrollar sus proyectos. Pero en la comisión venimos trabajando muy fuertemente, ya hay una propuesta de que sea en este periodo de sesiones urinarias donde presente el proyecto. Inicialmente no habrá ningún tipo de inversiones económicas, lo que se pretende en este momento es que estos predios queden dentro del perímetro urbano para empezar ya a hacer los proyectos como corresponde y obviamente la ley exige para que ya empecemos a buscar el tema de subsidios, el tema de equipamientos, cómo apoyar la administración municipal. Aproximadamente 2.000 familias se verían beneficiadas con el proyecto de acuerdo como punto de partida en la construcción de sus viviendas. El dólar subió 8 pesos este jueves. La divisa se recupera tras la caída del miércoles. Hoy la tendencia se revirtió. Actualidad de la economía a continuación. Indicadores y tiempo. Tasa representativa del mercado 2.850 pesos con 69 centavos. En casas de cambio para la compra 2.777 pesos para la venta 2.949 pesos. Euro 3.507 pesos con 97 centavos. Oro para la compra 112.048 pesos con 17 centavos el gramo. Para la venta 121.791 pesos con 49 centavos el gramo. Café 1 dólar con 19 centavos la libra. La academia es parte de nuestra información. En Paso Noticias es el momento para conocer qué sucede con la institución de educación superior. Con el propósito de contribuir en la implementación de nuevas técnicas en la producción del café, docentes del programa de ingeniería electrónica de la Universidad de Nariño se reunieron con productores de distintos municipios de Nariño. Este trabajo hace parte de un proceso de investigación y contribuye al plan de mejoramiento institucional y mantener la acreditación institucional. Después de la visita realizada por docentes del programa de ingeniería electrónica de la Universidad de Nariño a las fincas cafeteras en el municipio de Huesaco para conocer parte del proceso que realizan los productores y comercializadoras de este producto y poder contribuir en la implementación de nuevas estrategias desde lo tecnológico, se realizó hoy una reunión con el sector productivo de café. De esta manera que hoy los hemos invitado a que vengan a la Universidad de Nariño para contarles un poquito más de los proyectos que estamos desarrollando, la experiencia que tenemos en investigación y de esta manera podernos articular para desarrollar procesos investigativos en conjunto con ellos específicamente en el sector productivo del café. Son varios integrantes de las asociaciones productivas del café, de Huesaco, de otros lugares que nuestro docente Jaime Ruiz ha estado coordinando este proceso de interactuar, de traer a todos los participantes que tienen que ver con la línea del café. Nilsson López, caficultor del municipio de Huesaco, considera que esta articulación con la Universidad de Nariño a través del Departamento de Ingeniería Electrónica es un proceso que de forma seria permitirá potenciar desde la tecnología la producción del café en el Departamento de Nariño. Ha sido importantísimo la vinculación de la universidad dentro de los procesos que hacemos los campesinos porque pues hoy todo se mueve a través de la tecnología. Bueno, el trabajo que esperamos nosotros es que dentro de las técnicas del café hay un vacío, digamos, grande frente a los procesos de estandarización de la calidad, ¿no? Entonces lo que esperamos es poderlos estandarizar en algún momento con obviamente con la participación de los amigos de Ingeniería Electrónica donde podamos ya no sea, porque muchos tenemos el tacto, al ojo, decimos, pero ya sería un tema puntual, obviamente medido por algunos aparatos y obviamente también la intervención de algunas máquinas que en este proceso son fundamentales. El proyecto continuará con este proceso de investigación que redundará en mejorar la producción de este producto que para muchos municipios es un gran poder de la economía. Pasto Noticias está más cerca de la comunidad. Escriba a través del WhatsApp 301-224-8031 Sus comentarios sobre eventos, actividades, problemas que presenta su barrio, institución o sector. Pasto Noticias abre este medio al servicio de usted, WhatsApp 301-224-8031. Servicio social en Pasto Noticias Ayúdanos a encontrar a Yogi, tiene familia y se encuentra desaparecido desde el día jueves 15 de marzo. Salió de su casa en horas de la mañana, ubicada en el barrio Mariluz 1. Información al 312-224-4442 313-768-5135 o al teléfono 731-1503 Pasto Noticias al servicio de la comunidad. Después de estos mensajes que hacen parte de nuestra programación, regresamos con toda la información del deporte. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011 Circular número 30 de 2014 Autoridad Nacional de Televisión, ANTV Desde la costa Hasta la sierra Desde el sur Hasta el norte Corpo Nariño Corpo Nariño trabaja día a día por un Nariño sostenible Corpo Nariño Conservamos por naturaleza Adónde voy Al sur Dónde puedes hacer historia Dónde puedes jugar Dónde puedes explorar Dónde puedes soñar Dónde puedes volar Dónde puedes respirar Dónde puedes ser libre Allá es donde voy Leones de Nariño Afrontará la segunda fecha De la Liga Argos Futsal Este domingo 11 de la mañana Coliseo Sergio Antonio Urbano Lorena Becías Buccelli Con más noticias del deporte Bienvenidos a los deportes La vicerrectora académica De la Universidad de Nariño Doctora Marta Sofía González Sinsuasti Saludó a los deportistas Quienes hoy se dieron cita En la inauguración Del campeonato Interrosca Semestrea del calendario 2018 Con una masiva participación De estudiantes Entusiastas por la práctica Deportiva Se inauguró el campeonato Universitario Interrosca Semestrea 2018 Un evento que reúne A los tres estamentos Institucionales Con el fin de generar Espacios de recreación Integración San esparcimiento Juego limpio Felicitar a todos Los jóvenes Que mantienen Esta condición A todos los jóvenes Que nos motivan A continuar trabajando Y que nos han dado Grandes glorias A nivel nacional Y a nivel internacional Estos campeonatos Contribuyen a la formación Integral Y a mejorar la calidad De vida Fuera de las aulas Para la Universidad De Nariño Es muy importante Que nuestros estudiantes Además de una formación Profesional Tengan también Una formación integral Y por eso Es fundamental Que todos los semestres Hagamos este campeonato El campeonato Interroscas En los nuestros Jóvenes universitarios Los docentes Los administrativos Y nuestros estudiantes Hacen uso De sus capacidades deportivas Se vuelven amigos Y nos muestran Obviamente Su talento excepcional En las diferentes disciplinas Del deporte Para la actual administración El fomento La promoción Y el apoyo a deportistas Es fundamental Porque la actividad física Hace parte Del proyecto de vida Del estudiante Por su parte La directora Del sistema De bienestar Universitario De la Udenar Manifestó Que seguirá Impulsando Los programas En deporte Y recreación En la comunidad Estudiantil Funcionarios Y trabajadores Tres estamentos Institucionales Que por derecho Requieren De estos espacios De esparcimiento El sistema De bienestar Universitario Promueve El desarrollo A escala humana Y recrea Los valores Sociales Básicos Para la vida Por esta razón Se impulsa El deporte Que integra Los distintos Universitarios A través Del campeonato Interroscas Si realmente Para la Universidad De Nariño Y el sistema De bienestar Universitario Es muy satisfactorio Poder organizar Cada semestre Una serie De eventos Deportivos En los cuales Los estudiantes Y el personal Administrativo Y algunos docentes Participan Son los juegos Interroscas En donde Se evalúa La creatividad Digamos El espíritu Deportivo En diferentes modalidades Con el deporte Se implementan Mecanismos De proyección De la institución En lo competitivo Formativo La universidad Está muy Muy comprometida Con apoyar Todos estos eventos Que permitan No solamente La formación Del estudiante En temas disciplinares Sino también Que el deporte Contribuya A una formación Integral A través De estos espacios Se propicia Acciones y procesos Encaminados Al sano esparcimiento La utilización Racional y formativa Del tiempo libre La universidad De Nariño En conjunto Con otras instituciones Se preparan Para realizar Un evento Regional De los juegos Deportivos Universitarios Dentro del ciclo Deportivo De Ascún Se ha programado Dos importantes Fases de competencia Una de ellas Con sede Pasto El 5 de abril El 5 de abril Se realizará La inauguración Del campeonato O de los juegos Ascún Fase Zonal Departamental Con las seis universidades Afiliadas a la asociación Esto se va a desarrollar Entre el 5 de abril Y el 24 de abril Para posteriormente Los equipos campeones Representar a nuestro departamento En los juegos Regionales De Ascún Con las universidades Campeonas Tanto del Valle Del Cauca Como del Cauca Del 2 al 5 de mayo Las universidades De la región sur Serán anfitrionas Del regional Ascún En deportes Colectivos E individuales En las modalidades De conjunto Como fútbol Fútbol sala Masculino femenino Volebol En las dos ramas Baloncesto Igualmente En las dos ramas Ultimate Y Volebol arena Y en deportes Individuales Tendremos Tenis de mesa Tecondo Y ajedrez Con un acto cultural Programado para el 2 de mayo A las 6 de la tarde En el Teatro Imperial Las universidades Sedes Le brindarán la bienvenida A los deportistas De las instituciones Del suroccidente colombiano Angie Marilyn González Es una deportista Que en la disciplina De tecondo Ha logrado el primer puesto A nivel nacional En el campo universitario Sus metas Están en obtener Un cupo Para los juegos Del 2019 Angie Marilyn González Logró la medalla De oro En la modalidad Combate Cinturones Negros En la versión 26ta De los Juegos Nacionales De Skun En Tunja Octubre 2017 Angie Seleccionariño Se alista Para las eliminatorias De Juegos Atléticos 2019 Este año Este año Tenemos varios campeonatos El cual en Juegos Nacionales Se clasifica por ranking Y hay un clasificatorio Individual Esperamos que la gobernación Y la Secretaría De Recreación y Deportes Nos apoyen Para cada uno De estos campeonatos Y poder estar en Juegos Nacionales Representando al departamento La falta de apoyo económico Ha ocasionado Que deportistas Como Angie No puedan participar En eventos federativos Perdiendo puntos En el ranking nacional Actualmente En el ranking Estoy del puesto décimo Ya que El anterior año Pues se obtuvo Muy poco apoyo Por la gobernación Y no pudimos salir Si no En el anterior año O sea en el 2016 Me encontraba En el tercer lugar Pero Por no asistir A los eventos Del anterior año Se perdieron esos puntos Angie con la selección Ariño Competirá En la categoría Menos de 46 Cinturones Negros El comité ejecutivo De la asociación Deportivo Pasto Informa los precios De boletería Para el partido Del día sábado 24 de marzo Liga femenina Águila Deportivo Pasto Versus Fortaleza Hora 5 pm Liga Águila Deportivo Pasto Versus América 8 de la noche Tribuna occidental 35 mil pesos Tribuna oriental 20 mil Tribuna sur 10 mil Barras registradas Oficialmente sur 8 mil pesos Tribuna norte Barras visitante 15 mil pesos Invitación cordial Para que acompañemos A los dos equipos Hasta aquí los deportes Ideas, tradiciones Eventos de arte Danza, poesía Canto Expresiones que hacen La cultura En Pasto Noticias En Pasto Noticias Y en Expresiones Toda la información De la cultura La música El arte Y el teatro Bienvenidos Con una premiación cercana Los 8 millones de pesos Inversión Que espera fortalecer La cadena productiva Del Cuy Se realizó la premiación Del Festival del Cuy Y la Trucha En el municipio de Pasto Se realizó la premiación Del 14º Festival del Cuy Y la Cultura Campesina Y el 9º Festival de la Trucha Donde campesinos De los distintos Corregimientos de Pasto Asociados a través De organizaciones productivas De Cuy y Trucha Deleitaron A los propios Y turistas Con sus mejores ejemplares Ha sido satisfactorio Hacer un reconocimiento A la producción Al sacrificio Al trabajo Agnegado De los campesinos Indígenas Del municipio de Pasto Que se dedican A la producción Del Cuy Y la Trucha Dentro de los sistemas Productivos Que como comunidad rural Tienen Para el sustento De sus familias El Cuy Y la Trucha Cada día Cobran Importancia Tanto para La soberanía alimentaria De las familias Como también Para el mejoramiento De los ingresos El Cuy Pues tiene un mercado Fundamentalmente local Pero en la Trucha Las personas Y los productores Están haciendo empresa Y es un producto Que traspasa Las fronteras Del departamento De Nariño Con gran éxito Y esperamos Desde el municipio A través de la Secretaría De Agricultura Seguir impulsando Y apoyando Tanto en la producción Como en el procesamiento Y estos dos eventos Que hoy culminamos Con esta actividad De la premiación Relacionados Con el procesamiento Y la comercialización Tanto del Cuy Como de la Trucha Se premiaron Se premiaron Los mejores especímenes Con una bolsa De 8 millones De pesos Yo agradezco A los que gestionan esto A la alcaldía A los de Corpo Carnaval Les estoy agradecido Porque Pues me siento orgullosa De mis animales Que tengo Que me he ganado El primer puesto Porque Sí, sí El otro año También quedé Pero quedé En segundo puesto Y ahora He mejorado He mejorado Mi calidad De mis Cuy Como exóticos Yo preparé La trucha ahumada El barbudo La trucha A las finas hierbas Hice El postre de mora Hicimos El ají casero De piedra Y el dulce Dibujado en una trucha El secreto Para la crianza Y la preparación De los platos Según las ganadoras Es el amor Maqueda Es una escuela Donde todas las personas Sin importar la edad Pueden aprender La danza árabe Danza oriental escénica Que su diversidad De elementos Como la música Ritmos Estilo y vestuario Dependen del país O región Este aprendizaje También forma parte De los proyectos De la Universidad De Nariño La escuela Maqueda De danza, música, teatro Nació en Pasto En el año 1999 Y hoy en día Se ha convertido En un centro cultural Que brinda todo tipo De formación En baile amateur Y profesional Hoy en día Tenemos Digamos cerca De 150 estudiantes De todas las edades Desde los 3 años De edad Hasta los 80 Es la mayorcita Yo soy socióloga De la Universidad De Nariño Y por un llamado Del corazón Siempre me han interesado Todas las culturas Buscar más allá De las fronteras Y es así como Llegué a las danzas Africanas También por mi herencia Materna del Pacífico Y me encontré Con el mundo árabe Maqueda también Hace parte De un trabajo alternativo En formación De danza árabe Con los talleres De bienestar universitario De la Universidad De Nariño Este taller Son becas Que la Universidad De Nariño Proporciona Completamente gratuitas A los estudiantes Inscritos Tenemos aún Cupos disponibles Pueden Las personas Interesadas En formar parte De estas becas De bienestar universitario Acercarse directamente A la oficina De bienestar Con su número De carnet E inscribirse Y allá les darán Toda la información La danza árabe Como danza antigua Milenaria Ha despertado Gran interés En las jóvenes En aprender Y danzarlo Dentro de un contexto Sociocultural En la celebración Del Día Mundial Del Agua Hizo parte De la academia Con actividades pedagógicas Estudiantes del Programa De Ingeniería Ambiental De la Universidad De Nariño Entregaron a la comunidad Un mensaje En el cuidado Y protección Del medio ambiente Estudiantes del Programa De Ingeniería Ambiental De la Universidad De Nariño Se unieron A la celebración Del Día Mundial Del Agua La humanidad Necesita agua Una gota de agua Es flexible Una gota de agua Es poderosa Una gota de agua Es más necesaria Que nunca Pues mi grupo Se va a enfocar A hacer Lo que se realiza El 28 de diciembre En la ciudad El 28 de diciembre En el asfalto Lo cual nosotros Le hemos llamado Aguarte Nuestra idea aquí Haciendo estas pequeñas actividades Es como lo dije anteriormente Concientizar a nuestros compañeros De hacer un mejor uso De este recurso No malgastarlo Ahorrar lo más que se pueda Por el beneficio de todos A partir de estas iniciativas Se concientiza Al estudiante A ahorrar agua Hay que cuidar Los ecosistemas Para sobrevivir Y prosperar La cultura Entre el arte Y la vida cotidiana En expresiones De Pasto Noticias En Pasto Este es el pronóstico Del tiempo Para el 23 de marzo Pronóstico del tiempo En la mañana Tarde y noche Se espera Cielo nublado Temperatura máxima 18 grados centígrados Temperatura mínima 10 grados centígrados La restricción vehicular Para el 23 de marzo Es para los vehículos Y motocicletas Con placas Que terminen En 8 y 9 Invitamos a la comunidad Para que ingrese A la página De la Universidad De Nariño www.udenar.edu.co Y Twitter Udenar Conozca la actualidad Universitaria Los dejamos Con la programación De Telepasto Mirada Sur Universidad de Nariño Con acreditación Institucional De alta calidad